¡Muy bien! Vamos a aprender a sacarle provecho a este molde de silicona. Es un molde de mi línea, el artículo 10, que ya muchas personas están enamoradas igual que yo. Pero hoy vengo a contarles todos los secretos para que puedan sacarle provecho, que no tengan problemas y bueno, hacerles ejemplos. Hoy nos vamos a hacer todos piecitas de Navidad. Bien, vamos a empezar por esta cookie. Lo que voy a hacer antes que nada, el molde tiene que estar limpito, y le vamos a poner talco, talco con una brocha. Yo lo que hago es pintar todo con este talco, que no quede excedente adentro, pero vos tenés que sentir que no se te adhiere el dedo para que justamente la porcelana después no quede pegada y la idea es que salga fácil, que no sea un problema sacarlo porque es bastante profundo. Entonces, limpio talco, por supuesto seco, ¿sí? Bien, yo acá, como ya lo hice, sé que son unos 25 gramos de masa. No importa que no la miras, que no la pesas. Yo te voy a enseñar todo, todo. Mira, una bolita sin grietas. Lo que voy a hacer es, como la forma es así, alargadita, vamos a alargar un poquito, abro un poco el molde y ahí pongo la masa, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a presionar y rellenar toda la parte hueca. No tiene que rebalsar masa. Esto, como yo ya lo tengo hecho, sé que era esta cantidad de masa. Al principio uno usa mucha y tiene que ir retirando todo el excedente. La idea es hacer presión, presión, presión. Yo utilizo el palito de amasar. El palo de amasar, así, mira. Así, como para que bien, bien llegue a todas las... Que llegue a calcar todo el dibujito que hice, ¿sí? Porque yo hice estos moldes a mano y después Nerina de Arte Neri le saca los moldes para que podamos usar así de esta manera. Mirá, algo importante que tenés que hacer es esto. Barrer con el dedito para adentro, así, que no quede masa sobrante. Bien. Ahora lo que voy a hacer es esto, mirá. De costado, de un costado y de otro, y después de arriba y de abajo. Y solamente hay que hacer esto y cae. Bueno, no pretendamos querer sacarlo así porque vamos a marcarlo. A mí me pasaba al principio. Entonces, este es el producto, ¿eh? Del molde. ¿Cuánto tardamos en hacer este modelado? Nada. Lo que voy a hacer es... Me queda una línea, por supuesto, que la vamos a borrar, ¿sí? Podemos con una esteca, con los mismos dedos. Y mirá, hay algunos truquitos. Acá hay unas arrugas que ya yo las hice, cuando hice la original, pero las voy a acentuar, porque el molde, por supuesto, que me ayuda, pero yo le voy a dar mi toque más todavía para enriquecerlo, ¿sí? Acá vamos a separar el brazo, pero sale bien. Acá lo mejor, separo un poquito más la cabeza, y ahí está. Sale muy, muy lisito, ¿ven? Salió así, prolijo. Yo te voy a mostrar esta opción. Tenemos un montón de opciones. Texturada, después vamos a una lisita. Lo que voy a hacer es esto. Texturamos con un cepillo. Todo, todo, todo. Cepillo, cepillo de uñas, es este. Voy a texturar todo. La panza, cuidemos acá, cada partecita, que no se me vaya a bollar. No es que voy a golpear. Es solamente texturar suavemente los cachetitos, la parte de acá. Todo, todo, todo. Incluso cuando, antes de sacarlo del molde, podés texturarlo de atrás, pero la idea de estas piecitas, como son para aplicar algún objeto, algún, no sé, puede ser, bueno, alguna taza, viste, que ahora están de moda las tazas, puede ser copas, no sé, un montón de cosas para Navidad. Así. Bien. Y ahora vamos a ver cómo sigo. ¿Qué es lo que hice yo cuando hice esta cookie? Mirá, de atrás voy a, porque con el cepillado, a lo mejor borré un poco la nariz. Voy a buscarla otra vez, pero ya tengo la cara resuelta. ¿Ves? Ahí. Voy a, un poquito más, igual que cuando modelamos y texturamos, cuando lo hacemos a mano. Vamos a ver los ojos. Mirá, irían acá y acá, que ya el molde tiene, yo le hice esta presión, para que vos también cuando lo uses, te des cuenta dónde poner el ojo. Y fíjate, voy a hacer presión con una herramienta así, larga, digamos que la perla que voy a usar, va a ser de este tamaño de la punta. Entonces, inclinado, inclinado, ¿ves? Como que me estoy apoyando, ves que queda así una rayita. Bueno, me gusta que quede ese gesto, vos sabés que esa mirada así tierna, a mí me encanta. Entonces, lo que voy a hacer es, sin poner cola vinílica, porque no hace falta, porque los vamos a enterrar bien, es esto, poner los ojos, bien adentro. Bien adentro, nos vamos a ayudar, con alguna herramienta para empujar, cuidemos los costados, que no se choquen. Voy a buscarle un poquito más la nariz, así desde abajo, ¿ves? Según cómo apretamos con el cepillo, bien. Ahora, lo que vamos a hacer acá, le vamos a hacer dos, ya empezamos con la decoración, mira, uno y dos botones, vos vas a elegir lo que quieras, ¿sí? Yo acá tengo unas perlitas, que vamos a usarlas como si fueran botones, ¿sí? Perlitas, que como las voy a enterrar, no hace falta ponerles pegamento, porque las voy a hacer bien adentro, igual que los ojitos, ¿sí? Ahí, perlitas, pueden ser enteras, pueden ser estas medias perlas, puede ser lo que vos tengas, no importan, estas son ideas. Bien, te cuento que yo, en este momento, ya me dan ganas de tonalizarle un poquito los cachetes, ¿sí? Mira, así en fresquito, ya empiezo a darle color, que me encanta esta parte, es así, los cachetes, cachetes, después, como esta cookie es marrón, marrón clarita, lo que voy a hacer es buscar un pincel para el marrón, y voy a usar un tostado, así, siempre descargo antes, y voy a buscar la profundidad, o sea, en la parte del cuello, en la unión del cuello con la cabeza, en las uniones de las patitas, y eso le da profundidad, ¿sabes dónde también? Arriba de los ojos, si me paso con el talco, con este polvo, perdón, no pasa nada, le paso un pincel húmedo, y ya queda limpio. Acá también, en estas arrugas, es como que esta sombra, me ayuda a buscar el volumen de la pieza, ¿sí? Así, así vamos a hacer, mirá, podés hacer de todo, de todo, de todo, mirá, a veces a mí me dan ganas de hacer más presión acá, porque yo voy tocando un poco también, incluso, mirá, si querés que la cabeza esté un poco de costado, acá si queda tirante, lo corto, no importa, siempre digo que el molde te ayuda, pero vos le das tu toque personal. Vamos a ver, ¿cómo seguimos? Mirá, vamos a ponerle una crema, ¿viste? que las cookies, tienen esas cremas, esta y esta, en la cabeza y en las patas, como los brazos son tan chiquitos, vamos a hacer solamente, en las piernas y en la cabeza, acá yo tengo un rollo blanco, esta masa está teñida de blanco, ¿sí? Le pongo agua, nada más que agua, agua, le pongo sobre todo, porque como tiene talco, esta pieza, si no es muy probable que no se me pegue, vamos a ver desde la cabeza, pego ahí desde atrás y un movimiento sinuoso, a ver que se me pegue bien si no lo mojamos más, porque esto yo no lo pongo pegamento, solamente con el agua, movimiento así sinuoso para arriba y para abajo y atrás ya lo corto, bien, una crema, acá no se pega, a ver con más agüita, con más agüita, vamos a apretar un poquito, bien, en este punto o en donde vos quieras, le vamos a poner un accesorio que puede ser, bueno, si tenés más moldes, puede ser un molde de moño, puede ser un moño de cinta, sí, vamos a ponerlo ahí, la crema acá, mira, está bueno pasarle un poquito para sacarle el talco de las piernas, y vamos a venir haciendo movimiento así de vibora, que se pegue bien, así, tiene que estar este rollo como punto mordiente, mordiente significa que se te pegue en los dedos, este a lo mejor le falta un poquito, movimiento así de vibora, vamos así viniendo desde atrás, en la parte de los piecitos, nada más, ahora sí está a punto mordiente, ahora sí, cuando está muy 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 mojado, el agua resbala y no pega, bien, entonces este sería un primer ejemplo de la aplicación de estas cookies, que mira, yo le puse unas cositas, no sé qué son, unos adornos, lo vamos a pegar, y para mí, hasta que no tenga el polvito blanco, es como que no me termina de gustar, vieron que ahora estoy a full con los polvos, sobre todo el blanco para iluminar, fíjate, este tiene una luz tan divina, que se la da este polvo, es así, vamos soplando, acá en la panza alrededor de las perlitas, acá arriba, acá esto sería como una luz, una luz que le ilumina las partes salientes, y ahora como te decía con algún pincel de agua vamos a limpiarle los ojitos, que los talcos le enturbiaron un poco la mirada, pero ya está, este sería una primera aplicación para este modelo de molde tan divino, ¿te gustó? ahora vamos a ver la variante de la otra cookie, yo me enamoré de ésta, no, no, no puede ser más hermosa, está hermosa, bueno, a ustedes quiero que les salga igual, igual, entonces mira, tenemos el molde, ¿te acordás? 25 gramos en total para hacer todo el cuerpo, y acá lo tengo porque ya lo acabamos de explicar, pero acá no lo texturé, solamente le puse los ojitos, le vamos a poner, le vamos a hacer unas cejitas, a ver con un ganchito chiquito, mira, apenitas así para arriba, apenitas, en la otra cookie también si querés, así, amor de mi vida, y mira, ¿sabes que le hice una boca que a lo mejor no se ve mucho por el moñito?, pero está, me queda, me encanta, queda re risueña feliz de la vida, mira esto, esto es una herramienta que tengo, si no también puede ser alguna otra, no se puede ser la tapita de algún marcador que solamente vamos a hundir, media circunferencia, y ahora mira lo que hacemos es ahí, así, y nada más, esto es la boca, acuérdate que puede ser hasta con cualquier cosa, la tapita de un marcador, yo tenía una esteca que era así en forma de U, también sabes que puede ser con una misma esteca en forma así de ganchito que le dibujas, no te preocupes, como siempre digo, si no tienen exactamente lo mismo que yo uso, bueno, ya me dan ganas, ya 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 me dan ganas de pintarle, esto está fresco, si, los cachetes, le pinto los cachetitos, un poquito acá dentro de los ojos hacia arriba, eso me gusta, también sabes que, me gusta hacerle apenas con el pincel, apenas con restos de negro, ahí, en el otro modelo anterior también, bueno volvemos acá a hacer esto del sombreado, que esto te conviene hacerlo antes de empezar a poner la crema, porque a lo mejor después manchamos la crema, ¿no les pasa a veces? Entonces vamos a tonalizar, siempre, siempre, siempre acá en el cuello, bueno acá va a estar el moño, pero la cabeza sobre el cuello, sobre el cuerpo, genera una sombra proyectada, entonces necesito sí o sí, acá oscuridad, ¿bien? Bueno, acordate en todas las uniones de las extremidades, acá abajo en esas arrugas, acá a los costados, a los costados de la carita que siempre le hago, acá y acá arriba por supuesto, porque ya la redondez, como al irse para atrás genera una sombra, también le puedo hacer acá, ¿viste? como que parece todavía más respingada, ah, me encanta, bueno, yo estoy enamorada, cuando hice estos modelos me levanté a las 4 de la mañana porque pensaba en el molde, mira, vas a ir preparándote un rollito amarillo, un rollito celeste y un rollito rosa, y estos que se oreen, que se oreen, déjalos destapados, al ser tan finitos enseguida se van a secar, mira, vamos ahora con la cremita de esta cookie, mira, tiene que estar fresca la masa, fresca, fresca, a ver, para que podamos trabajar más cómodamente, entonces mira, yo estiré, no es muy finita, tampoco es, o sea, tendrá un milímetro aproximadamente, bien, entonces vamos a hacer esto mira con una puntita si tenés puede ser un alfiler también una aguja vamos a hacer esto así estos movimientos como de viborita esta es la cremita que va a caer sobre la cabeza y en las patitas entonces ahí aprovechamos los dos uno más grande para la cabeza otras más chiquitas para las patas que las voy a dejar tapadas, tapenlo porque así tan finito enseguida se seca entonces mira voy a humedecer la parte de atrás humedezco humedezco que esos rollo celeste rosa y amarillo se vayan secando bien sí entonces lo que hacemos es poner así dependiendo a ver hasta donde quieras que caiga la crema sobre la cabeza es así es por ejemplo si no hubiera pintado ahí de marrón citó después corro el riesgo de manchar la cremita sí entonces como si fuera un casco como si fuera un casco yo atrás lo corte no lo llené no lo completé con blanco porque esto todavía no sé qué voy a hacer pero lo voy a aplicar alguna superficie vamos a cortar lo que sobra con tijera perfectamente cortadas ahí está parece un pelito pero eso es crema y después los otros dos no el pedacito ese que tenemos ahí reservado lo vamos a poner acá en las piernitas sí es solamente un poquito que se asoma un poquito así voy a llevar para atrás vamos a ponerle agua detrás sino no va a pegar a ver este siempre dejando el lado más lindo para arriba el lado que esté más pegajoso lo dejo para para pegar para el cuerpo bien que vos sientas tienes que sentir que ya está adherente falta un poquito ahí esta vez ahí está entonces esto lo vamos a por aplicar acá vamos a hacer así así me alcanza para los dos si es como que forras así las los piecitos esto lo llevamos para atrás con un corte de tijerita un corte de tijera vamos a pasar y ahora igual va a venir esa grana multicolor que me va a tapar todo si uno y otro cuál es el pegajoso este esto está bueno trabajar en serie en serie significa hacer todos los cuerpos primero le pones los ojitos a todos rinde más el tiempo si esta crema irregular está bien que quede así porque es la C que no es algo perfecto si entonces así bien bien y ahora vamos a hacer esto mira vamos a cortar con la tijera estos rollos los vamos a cortar se tiene que haber secado pero no endurecido muchísimo porque si no no lo voy a poder cortar con la tijera igual lo vas a poder cortar entonces así bueno te vas a hacer un montón un montón de pedacitos todo esto los vas a juntar mira yo tengo acá enseguida se secan como es tan finita los rollitos son muy finitos entonces mira lo que voy a hacer es con una cola vinílica más fluida que la que yo uso generalmente yo le voy a hacer así una capa finita vamos a pintar lo que sería esa crema mira voy a hacer así y directamente hago esto que vaya pegándose si hay también puedo ir poniéndole uno a uno pero así es mucho más rápido y a la hora de vender viste que el tiempo es oro lo mismo acá ponemos ahí y voy juntando todos los pedacitos que hay de la mesa así bien vamos a hacer el otro lo completamos acá juntas así ya está así algún pedacito se te va a salir no te preocupes que a mí también me pasaba pero está bueno ahí bueno y esto lo vamos a terminar de decorar mira con un moño un moño celestito le pongo cola vinílica lo pongo ahí abajo justo en el cuello hagan presión hagan presión hagan presión así y después ahí le vas a poner alguna perlita algún brillito lo que tengas por supuesto acá como es la perla sobre la cinta necesito ponerle pegamento bueno y ahí ya tengo dos cookies hermosas dos modelos ahora vamos a seguir con el modelo del papá noel vamos a hacer este modelo vamos a elegir por supuesto los colores que quieras hacer y acá vamos a aprender a hacer en un molde piezas separadas de distintos colores pero todo acá adentro mira qué voy a hacer qué tengo que hacer antes de poner la masa esto lo tenés que saber sí o sí vos tenés que sentir que se te desliza el dedito adentro porque no hay humedad tiene que estar viste el talco es así es como para secar entonces ahí está que no haya sobrante bien entonces vamos a hacer la cabeza de un color el cuerpo de otro color y las botas de otro color mira tengo color piel que más o menos para la cabeza a ver vamos a pesar unos 15 gramos 15 gramos de color piel vos sabes que no hace falta de estar con la balanza solamente haber hecho alguna vez como para saber cuál es la medida entonces vamos ahí la parte más linda para abajo entonces presionamos presiono 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 para calcar bien la cara pero ojo no me voy a pasar al a la parte del cuerpo si a lo mejor esto sobra vez si sobra no voy a avanzar al cuerpo porque si no después me va a quedar parte del cuerpo igual tiene la barba no pero parte del cuerpo con color piel entonces lo que voy a hacer acá es esto así con el palito pero ves como hago yo con el dedo para que no avance no avance a lo que es el cuerpo bien ahora vamos a las botas mira las botas las hice rosas si vos querés hacer las negras a ver cuánto pesa vamos a ver cuánto pesan porque la gente que quiere saber exactamente pesa 1,2 porque sé que pesa como 1,2 porque yo ya lo hice una vez y pude ver cuál es el lugar de la botita cuánta masa ocupa fíjate que yo lo pongo ahí y que no avance a lo que es la pierna solamente ya el molde te da la forma de la bota entonces lo vamos a poner ahí bien bien contra que no se mueva ahí lo que pasa que al principio claro al tener el talco yo uso la masa dura es como que ahora con el cuerpo con la masa del cuerpo va a quedarse todo más pegadito pero el riesgo está en que se despegue sobre todo la cabeza que es una parte grande también las piernitas las vamos a poner un poquito cuiden que no quede la cola vinílica contra el fondo y ahora a ver la parte del cuerpo serían 12 gramos que lo que voy a hacer como es una forma horizontal ya le voy a ir dando esa forma si yo tengo una grieta acá ya y la pongo para abajo ya me va a quedar esa grieta ojo eh ojo que no esté la masa agrietada bien ahora relleno relleno sin que se me muevan las gotitas y así ves? entonces de un mismo molde que a mí no me gusta mucho estar pintando bueno todo tiene su pro y su contra no también queda lindo acá voy a estar más tiempo rellenando si yo lo hiciera todo en un color blanco y después lo pinto es mucho más rápido pero después tengo que pintarlo a ver vamos a hacer entonces presión 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 en varios sentidos y sabes lo importante no? que no rebalse la masa que no vaya a sobrar que no sobre y ahora hacemos esto de llevar hacia adentro llevo llevo todo el contorno le hago este trabajo con los dedos igualmente queda una pequeña línea pero viste que la solucionamos con pasar el dedito bueno entonces vamos a repetir te acordás hago esto el molde se mueve entonces vos lo podés mover así se estira de adelante de los dos laterales de arriba y abajo el error sería querer sacarlo así para arriba porque lo marcaría con el mismo borde y las formas que tiene el molde entonces esto tiene que caer tiene que caer ves así así se trabaja un molde que no estar lastimando la masa sí? y fíjate que es muy profundo esto lo vamos a sacar es profundo pero se puede bien entonces ahora empezamos a redondear toda esa línea la podés hacer ese trabajo con alguna esteca así o si no con los mismos dedos pero ves que ya tengo un muñequito con distintos colores no es fascinante a mí me encanta estoy como enloquecida estoy enloquecida tal cual ves todo lo que hicimos cuando te expliqué con la cookie acá en el cuello igual va el pelo pero yo lo hago igual así separo los bracitos y ya tengo listo esto bien vamos a hacer acá no necesito sacar la nariz porque ya está antes lo había texturado y como que la había perdido la nariz vamos a hacer esto para los ojos vamos a ponerle perlitas hay que tener cuidado que las perlitas no quede el agujerito mirando para uno que quede el agujerito que tiene la perla para poder pasarle el hilo y enhebrar y coser las perlitas que no quede expuesto bien que vamos a hacer ahora mira le vamos a poner barba barbita bigotes todo entonces pelo también un pelito vamos a empezar por el pelo mira el pelo de los costados vamos a hacer dos lagrimas esto ni me va a pesar no va a pesar nada 0,2 bueno a ojo a ojo vamos a hacer esto acá los costados acá los costados estas dos lagrimas viste que papá noel tiene como el pelito el pelo largo entonces lo vamos a pegar así con la puntita para arriba ahí ahora vamos ya que tengo cola vinilica la aprovecho para la barba mira la barba la barba pesa 2,2 esto es masa común entonces es una media luna voy a hacer así una puntita en el medio de la media luna estoy sacando así una puntita y lo voy a curvar yo trabajo con la masa firme siempre tiene la contra lo mejor de que cuesta más de trabajar pero todo lo que hagas se va a quedar en su lugar mira vamos a poner así rodeando la carita por abajo a este me olvidé de hacerle las arrugas acá que la verdad que me encantan ya te la da el mismo molde te dice dónde están las arrugas bien ahora vamos a hacer unos bigotes unos bigotitos mira un poquito de cola vinilica ahí vamos a ahí uno y otro bigotito son dos lagrimas que esto ni lo voy a pesar y ahora vamos a hacer el gorro vamos a hacer el gorro y después pasamos a lo que es el pelito que lo ponemos después después bien vamos entonces a hacer el gorro ese gorro yo lo hice así estirado mira parece como un triángulo pero esta parte de acá está curva ya te voy a decir cuánto mide unos 11 más o menos una forma así 11 por 6 entonces la idea es esto acá con un poquito de cola vinílica porque en algún momento atrás se van a encontrar a ver yo lo voy a probar lo pruebo todavía ves que acá en la frente no tiene con la vinílica acá voy a juntar y veo lo mejor es medio largo pero puede quedar simpático mira lo vamos a aprobar así entonces es como un conito pero hueco porque me pareció demasiado pesado si lo hago macizo entonces vamos a apoyar así a mí me gusta que tenga mucha frente descubierta acordate que todo esto que está atrás lo cortamos que no genere bulto porque si después lo pegamos en alguna superficie plana que no esto que no me moleste entonces mira ves ahí vamos a juntar y bueno ahora tenés que elegir para qué lado querés volcar el gorrito queda simpático largo está buena esa medida pero antes de apoyarlo del todo vamos a un rollito rosa un rollito que yo lo que hice fue texturarlo con el cepillo entonces le vamos a poner un poquito de cola vinílica acá igual ya recién lo acabo de mojar para que se haga ese esa superficie pegajosa entonces mira vengo desde atrás acordate que no tape mucho acá ahí se me salió un bigote ahora lo vamos a pegar es entonces yo hice como medio levantado ahí y acá atrás lo cortamos vamos a pegar este bigotito que pasa que es tan chiquito pero todo lo que no tiene cola vinílica si estos detalles si no están bien pegados después se salen y debajo de la nariz los dos bigotes bien esto está liso y esto está con la textura y ahora sí voy a hacer esto de bajar la punta del gorrito ahí lo voy a pegar este es el que más trabajo tiene me parece no y acá le vamos a poner un pompón rosa un pompón rosa el rosa y el celeste me encantan juntos esto también lo vamos a poner acá en las botas mira humedecemos humedecemos así y antes de poner el gorrito claro vamos a poner envolviendo así yo lo que le hice fue una pequeña agulita casi si querés también se puede hacer ahí yo no lo hice en el otro y acá también le va a tapar un poquito las manos pero no 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 me disgusta quedó bien bien y ahora este el pompón lo vamos a pegar en algún punto que toque el cuerpo donde caiga donde caiga ahí está en la panza vamos a hacerle mira un cinturón citó este ya se me secó bastante así que lo voy a tener que cortar y pegar con cola vinílica mira acá vamos a pegar como si fuera el cinturón del traje de papá noel y a modo de hebilla le vamos a poner algún estraz que quede esto está largo que quede como caído viste que papá noel tiene una panza importante entonces los cinturones de la gente que tiene mucha pancita es como que se le va para abajo entonces así que de como una vuelta que no quede recto bueno es un detalle que a mí me gusta esto se me secó en un puerto así ves ahí curvo curvo y ahora bueno lo que vos tengas yo acá tengo de estos brillos que me encantan un brillito de estos también con pegamento eso ahora lo pongo así pero esto se va a salir si no lo aseguro con algún pegamento bien ahí está qué más me falta a ver a los pelitos los pelitos si vos querés poner pelitos yo estaba en la duda de ponerle o no ponerle mira le levantó un poquito y que aparezcan de ahí abajo la cantidad que vos quieras a lo mejor con uno solo ya te te cae bien esto vos lo vas a decidir entonces ahí tengo queda como más viejo más pelado y es otra opción con el mismo molde y nunca salen iguales con el mismo molde vamos teniendo muchas opciones ahora vamos con el que nos falta que es el reno lo amo con toda mi alma hasta tiene un cascabel no lo adoro lo adoro con toda mi vida vamos a aprender a hacerlo en este caso tiene las cuatro extremidades de celestes y el resto del cuerpo color marrón cito marrón súper clarito que tengo que hacer antes de empezar a usar el molde tiene que estar limpio por supuesto y le tengo que poner talco acordate para que caiga lo más bien no tenemos que estar tironeando porque ahí es cuando se nos deforman las masas y ya no queremos más al molde y no 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 es cuestión de saber qué hay que hacer a mí me gusta así me tomé mi tiempo para aprender a usarlos pero yo lo que aprendo trato de contarte lo hago para que no pases lo mismo que me pasó a mí entonces mira vamos a usar dos bolitas para las pezuñas y dos bolitas para las manitos quieren saber cuánto pesa igual ustedes ya solas se van a dar cuenta las patitas pesan 1,8 esta 1,8 y esta no sé si me va a pesar no pesa bueno no importa entonces la forma es media ovalada así que hago eso mismo esa forma ahí ojo que no avance yo con el dedo lo obligo a que se quede solo la pezuña del otro lado la otra pezuña esto ya lo hicimos en la gotita de papá noel así porque este molde lo puedes usar para un montón de otras cosas que ya les voy a ir contando mira y estas dos bolitas si vos te fijas en el molde está el dibujo de la manito entonces esto va a ir ahí bien vamos a poner un poquito de pegamento ojo porque la masa seca o sea durita como yo la uso y después el talco no vaya a ser cosa que se nos mira ves ahí ahí ya estoy preparada y ahora vamos todo el resto va a ser un color vamos a ver cuánto pesa 23 gramos casi 24 gramos si bien igual no hace falta que lo pese sabes si no tenés balanza no te preocupes entonces yo voy a buscar lo más lindo que tenga de mi bolita lo más lindo sin grietas ni nada para ponerlo para abajo voy a hacerlo un poquito alargadito abro un poco y ahí voy a depositar la masa bien entonces ahora presiono 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 y relleno ves la cabeza así está re dura esta masa pero también eso es importante si yo tuviera la masa blanda que es un chicle bueno no sé si va a caer tan fácil como lo que me pasa a mí viste tenemos la opción de poner el molde un poquito en la heladera con la masa adentro pero yo te recomiendo que cocines la masa es más más práctico sí bien ves presiona no pasa nada el molde es flexible no se va a romper para nada entonces una vez que rellenaste voy a hacer el este trabajo es que ya se al trabajar con la masa firme ya solita se desprende es un placer y el talco también ayuda un montón entonces acuérdate tiki de dos costados tiki de arriba y de abajo y ahora que caiga ya está eso te tiene que pasar cuando cae queda nítida la forma no queda arrastrado ningún cachete ni toqueteada no 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 entonces lo que vamos a hacer con esto mira lo que es la divinura hay que sacarle este borde y ya te muestro lo que hice acá fue texturarlo lo texturé y ya le puse los ojitos que ya te lo expliqué le puse el rubor le hice un pupito un ombligo con así un bolillo una nariz rosa mira lo que es chiquita hermosa de mi vida acordate las caritas las cabecitas podemos torcerlas hasta puedo sentarlos después igual estos los hice plano pero esto lo puedes mover como lo vas a poder bien ahora vamos a las orejitas las orejitas son muy chiquitas no sé si no no me va a pesar es así una perita esa perita la aplastó la aplastamos y le ponemos una bolita rosa lo que voy a hacer con esa bolita rosa es presionar así con algo huequito que quede un huequito y esto lo vamos a texturar mira así texturamos y pellizcamos acá y esto lo vamos a pegar así y así a los costados mira puedes ponerlo acá arriba y hacerle el cuerno y no iría el gorro pero me encanta que esté con este gorrito así que bueno le pongo la oreja acá abajo también podría ponerle el gorrito la oreja sobre el gorro pero como ya voy a tener el cuernito sobre el gorro vamos a ponerlos acá abajo de paso me parece que queda tan tierno así parece una ovejita ovejitas chicas y chicos pueden hacer lo que se les ocurra todo lo que tenga cabeza y cuerpo con este molde multifunción lo puedes hacer vos te das cuenta no cualquier cosa puedes hacer bueno ahí me quedaron un poco grande las orejas más que esto por eso me acordé de la de la ovejita bueno vamos a hacer el gorrito el gorrito mira yo lo hice rosa y blanco rosita vamos a ver cuánto pesa a ver a ver pesa 10 gramos 10 gramos vamos a hacer esto mira yo lo que hice fue si esto lo tenés oreado va a estar bárbaro porque vas a poder hacer más presión que si estuviera blandito si si no lo tenés oreado lo vamos a hacer acá en el dedo mira vamos a hacer esto así de ahuecar ahuecamos ahuecamos así para no lastimar la cabeza así 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 bien y esto tiene que calzar desde arriba y ahora vamos a estirar un poquito más ahí sí yo le sacaría un poquito de frente porque no quiero a mí me gustan las frentes despejadas viste mira ves que tiene mucha frente cita y como esto todavía le tengo que poner la tirita me conviene hacerlo más cortito entonces esto va a ir texturado así que no me preocupo vamos a ponerle cola vinílica adentro y ya lo vamos a calzar a calzar así medio desde atrás que llegue a casi las orejas ves así y ahora esto lo texturo texturamos en este colchón gordo vamos a insertar los cuernos así y ahora vamos a hacer yo lo hice en blanco a ver que esté parejo esto vamos a estirar no estirar no hice un rollito un rollito blanco sí que posproba que de toda la vuelta que complete el frente digamos atrás no hace falta aplasté vamos a hacer como hicimos con el papá noel lo mismo vamos a texturar y después así mira vamos a hacer divisiones tanto de un lado como del otro entonces parece como un elastro un elástico no sé parece un puño no sé me encantó así todo te va a quedar ahí le vamos a poner cola vinílica porque esto sí ya lo tengo medio sequito desde acá hasta acá y un poquito acá y ahora esto lo que va a hacer es tapar un poquito la frente sí así ves me va a tapar un poquito o sea que si ya lo hacía muy abajo el rosa me iba a llegar a los ojos esto ahí está muy bien les gusta una vez que pegamos los cuerdos vamos a hacerle una pelota yo no le hice punta en este caso este gorrito lo hice así redondito pero con un buen pompón ahí arriba que me encantó y sabes que me encantó también yo tenía unos mira son cascabeles rosa entonces le pasé una cinta le pasé una cinta le hice un moñito le hice un moñito y lo voy a poner acá esto porque yo lo tenía obviamente que vos vas a usar lo que tengas y sabes que lo sujeté con un alfiler que directamente va a quedar para siempre bueno estas colitas a lo mejor después las cortamos pero ya estaría después le hacemos bueno acordate el polvito blanco que ese es un detalle que si lo tenés usalo porque va a levantar un montón el trabajo además de las sombras sí recordemos además de las sombras en las arruguitas en los encuentros de las partes acá esta parte de acá abajo tiene que tener oscuridad además de la sombra estaría muy bueno que le pongamos luz la luz no puede faltar en nuestra vida entonces mira el polvito blanco mira cómo cambia era este que tenía que pintar mira polvito blanco así cambia mucho mucho entonces iluminaría todas las puntitas me olvidé decirte que le había hecho una división acá a las pezuñas me olvidé una división así unas líneas acá y acá unas líneas sí bueno y eso es todo eso es todo vos fijate qué belleza y qué rápido hicimos estos trabajos el reno una cookie otra cookie y el papa noel sí todo gracias a este molde que nos ayuda un montón podemos hacer lo que vos quieras fíjate es la misma cosa si quieren después vamos a hacer algunos otros tutoriales de cómo con este multifunción seguir haciendo y haciendo y haciendo yo estoy feliz de la vida con estos modelados mira Winnie Pooh mira lo que es Winnie Pooh también lo tenemos a Igor todos los personajes de los chicos si tienen una cabeza y un cuerpo ya tenés la solución mira te muestro otro renito que provee más oscuro con ojitos autodesivos en los ojitos de Mariela López y bueno este yo creo que bueno todos todos son mis favoritos mira lo que es este este unicornio que lo amo lo amo con mi vida con mi vida si quieren un día lo hacemos también este es un bebé y este es un caballito un caballito de verdad un unicornio real así que bueno chicas espero que les haya servido vamos a repasar talco masa dura y de arriba hacemos esto previamente tiki y tiki y así van a poder sacar los moldes sin que se les lastime nada bueno les mando un beso grande y hacer un montón un montón de formitas chao o x